Un equipo de trabajo muy consolidado que viene desarrollando diferentes acciones desde cada una de las secretarías, con una mirada muy puesta sobre el territorio, cosa que la verdad que dentro del ámbito universitario es algo muy novedoso y bueno, también con mucha necesidad de acompañamiento en las gestiones que están llevando adelante ante el Gobierno Nacional y nosotros vinimos a expresarle nuestra voluntad de acompañar, de facilitar y sobre todo de fortalecer esta mirada tan novedosa que tienen desde aquí, desde la Universidad de Río Cuarto. Como actores políticos, ¿en qué puntos creen que es fundamental seguir trabajando con las universidades? ¿Hoy hubo algún compromiso asumido? Sí, por supuesto. Primero, facilitar algunas gestiones que ya ha desarrollado la universidad ante diferentes organismos del Estado Nacional y secretarías del Gobierno Nacional, ante quienes nosotros vamos a ir siguiendo esas gestiones y facilitarlas y empujarlas para que salgan prontamente, porque tienen que ver con proyectos que son muy importantes y que necesitan de ese empuje para concretarse aquí en la universidad. Y luego, bueno, un compromiso de trabajo conjunto hacia adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con la discusión del presupuesto. Sabemos que este año el presupuesto se frustró porque no acompañó a la oposición y estamos transitando un año sin presupuesto. Hablamos de cuánto perjudica eso fundamentalmente a las universidades y en particular a la Universidad de Río Cuarto. y cómo hacia el año que viene vamos a ponernos a trabajar los trazos del presupuesto para que se contemplen cada una de las necesidades de la universidad. ¿Cómo puede impactar el contexto económico, político que está atravesando la Argentina y sobre todo el reciente acuerdo con el fondo? Mirá, en el área de educación no va a haber ningún tipo de recorte, en realidad una de las cosas que se planteó es que no tiene que haber recorte en ninguna de las carteras sensibles del gobierno nacional, sino lo que hay que hacer es una mejor redistribución. En ese sentido la universidad central para generar una buena distribución de la riqueza. Si uno quiere proyectar un país que tenga capacidad de desarrollo es indispensable invertir en la universidad pública. En este sentido lo que va a haber hacia las universidades es una mayor inversión que permita la mejora de la calidad educativa y sobre todo que permita desarrollar los proyectos como los que tiene la Universidad de Río Cuarto que generan impacto territorial y sobre todo profesionales comprometidos. Teniendo en cuenta también que las instituciones educativas han atravesado la pandemia, una situación difícil, donde ha costado mucho acostumbrarse a esta situación, es momento de darles una mano. Bueno, y en ese sentido, que es algo que hablamos mucho en la reunión, la importancia de ese vínculo que generó por ejemplo la Universidad de Río Cuarto con el territorio, donde permanentemente fue de alguna manera recibiendo la demanda al respecto de la falta de conectividad, de las necesidades de acompañamiento y demás, y donde marcó presencia constante para poder sortear todas esas dificultades. Creemos que a partir de toda esa información que han ido recopilando y de ese trabajo que han sostenido durante toda la pandemia, también vamos a poder generar gestiones que tienen que ver con las necesidades de conectividad que nos han planteado hoy en la reunión.